Hola, soy Miguel Pereira, socio fundador de Argun Social Noise y recientemente elegido presidente de Agencias de España. Agencias de España es la sección vertical dentro de la FEDE que agrupa a las agencias de marketing y comunicación independientes de capital español en España. Hay otras secciones de la FEDE como las agencias de medios, las agencias de exterior, servicios de marketing que se encargan de otros sectores de actividad. Nosotros nos encargamos de defender los intereses de las agencias independientes en España. Mi reto, mi misión es, aparte de darle continuidad al trabajo muy bueno que venía haciendo la presidenta anterior, que era Córdoba Ruiz, es impulsar en mayor medida la defensa de las agencias de España ante el sector, mejorar la comunicación y darle más visibilidad al colectivo, a la asociación y a las agencias que lo conforman, y mejorar también la formación y darle herramientas útiles a los asociados. No pretendemos hacer cambiar el modelo de negocio, ni reposicionar el mundo de las agencias, ni hacerlas más divertidas, sino sencillamente cada una dentro de su posicionamiento, porque es un mundo muy heterogéneo y agencias de muy diferentes tipos de perfiles, pues darles una plataforma de apoyo, de acompañamiento y de defensa. ¿Dónde están los principales retos, oportunidades y riesgos para las agencias a día de hoy ante la competencia? Porque ya no somos unas consultoras. ¿Pasa cómo con la atención? A los anunciantes se les pierde la atención en multitud de nuevos servicios que aparecen, ¿no? Yo creo que la principal oportunidad en concreto de las agencias independientes es aprovechar la agilidad que tenemos, que es un valor diferencial con respecto a las agencias no independientes, y el riesgo que tenemos es que a veces por tamaño, por falta de masa crítica, por falta de músculo financiero, no podemos invertir en determinado tipo de tecnologías, innovaciones o acceder a determinado tipo de cuentas internacionales. Pero si somos inteligentes, trabajamos dándole valor al oficio y ponemos en valor la agilidad que nos caracteriza, pues creo que es un momento estupendo, lleno de oportunidades para las agencias independientes. En este momento, ¿qué primeros pasos están dando y cuáles son las urgencias del sector? Bueno, la principal urgencia del sector yo creo que es la recuperación después de la pandemia y después de los momentos tan difíciles que hemos vivido, y creo que esa recuperación vendrá de la mano de la recuperación económica en España. Y parece que se va consiguiendo poco a poco, y de hecho esperamos que la última parte del año, el último trimestre particularmente, sea bueno y empiece a verse una recuperación en ese sentido. Aparte de eso, uno de los grandes retos de la asociación es defender los intereses de las agencias en la gestión de las licitaciones y los concursos, tanto públicos como privados. En este sentido, tenemos un observatorio en el que vigilamos cómo determinadas instituciones hacen la convocatoria de licitaciones para la contratación de agencias y levantamos la bandera cuando vemos prácticas inadecuadas o que consideramos injustas o que ignoran o quitan valor al trabajo de las agencias. Y por lo tanto, son contraproducentes incluso para sí mismas. Hablo de las propias instituciones convocantes. Se habló de dirigirse a la Comisión Europea para denunciar la falta de transparencia en algunos de estos concursos. Por otra parte, la AM dijo que no era partidaria de ese tipo de políticas, que se limitaban a intentar la interlocución. ¿Cuál es el punto común, si es que puede haber uno, entre las asociaciones para resolver este problema? Pido ayuda a Mónica con la respuesta a esta pregunta. Bueno, lo que comentábamos, estamos con la Asociación de Agencias de Creatividad Transformadora haciendo todo lo posible para llevar a cabo las buenas prácticas de las instituciones y con la AM en particular no es que no tengamos ningún punto en común, sino que todavía no hemos podido hablar en concreto y firmemente de ello, pero pensamos que en el futuro sí que podremos estar unidos y que se unan a nuestro observatorio de concursos públicos. Gracias. ¿Algo más? No, creo que en ese tema, de hecho, Mónica tiene mucho mejor información del histórico que yo. Y sobre, precisamente, sobre el tema de la Unión Europea o de la Comisión, de llevar adelante estas denuncias, si no se hacía caso, del observatorio y de los estudios. Bueno, nuestro servicio de asesoría jurídica se mantiene continuamente, digamos, en alerta sobre posibles acciones, pero todavía no se ha llevado a cabo ninguna. ¿Podría llevarse a cabo? Hombre, si vemos temas que son exageradamente abusivos, sí, sí que lo haremos. Para captar talento, yo creo que las agencias independientes tienen que poner en valor sus características diferenciales, su tamaño, su filosofía, su cercanía, su agilidad, la posibilidad de darle al talento joven aquello que más les motiva, que no necesariamente son mejores condiciones económicas. Yo creo que las generaciones más jóvenes trabajan por otro tipo de motivaciones que tienen más que ver con la conciliación, con el compromiso, con la identificación de una filosofía, con el ambiente de trabajo. Y ese es el tipo de cosas que yo creo que las agencias tienen que reforzar para poder atraer talento. Porque si competimos en un mundo de mera competencia económica y de salarios, creo que tenemos más difícil, tenemos una tarea más difícil. Pero afortunadamente tenemos otras bazas que jugar. Y en un momento tan digital, tan programático y todo volcado cada vez más en lo programático y menos en la creatividad, o a lo sumo en miles de creatividades one to one que casi se hacen de forma algorítmica, ¿dónde está el papel a reivindicar de las agencias y si de verdad se puede competir ahí? Yo creo que la creatividad no puede perder peso. Lo que pasa es que no va a ser la protagonista única, pero la creatividad siempre va a ser importante. Las estrategias de marketing, de creatividad, de comunicación en el mundo de las agencias. Yo creo que la irrupción imparable y creo que positiva de la tecnología y de las herramientas digitales al servicio de la comunicación son un complemento para ayudarnos a ser más eficaces, más eficientes y tener mejores resultados. Pero no creo que en ningún caso sustituyan a la creatividad. Puede haber ejecuciones desarrolladas por herramientas de inteligencia artificial, con algoritmos, pero incluso en esos casos la mente maestra tiene que pensar de forma creativa. ¿Hay convenios, acuerdos con qué tipo de escuelas para captar este tipo de perfiles que tanto necesitan las agencias? Bueno, hasta donde yo sé, no desde la asociación. Ahí cada agencia, y si alguien lo necesita les podemos ayudar, tiene sus propios convenios con escuelas. Nosotros, por ejemplo, aquí en Darwin Saccionais, tenemos acuerdos con The Atomic Garden, con la Miami Art School, con un montón de escuelas de índole creativa. Y cada agencia desarrolla sus propios convenios. Si alguien nos pide ayuda, le ayudaremos. ¿Algún tipo de perfil concreto que ustedes reivindiquen, busquen en el porfolio cada vez más, de los futuros candidatos a trabajar en las agencias? Bueno, creo que es incuestionable que el mundo de los datos, y la ciencia de datos, y los perfiles más digitales y tecnológicos, están altamente demandados, y hay una oferta relativamente escasa de ese tipo de perfiles en el mercado. Por lo tanto, te diría que es el tipo de perfiles más difíciles de encontrar y más demandados. También, como iniciativas importantes de agencias de España, destacamos que tenemos este año, es nuestro décimo aniversario, y convocamos nuevamente los Premios al Emprendimiento, que es la cuarta edición, que cuenta con un jurado muy importante de empresas y profesionales reconocidos, para dar el premio a la mejor startup cuya actividad está relacionada con el mundo del marketing y la comunicación. Pues muchas gracias a los dos por habernos acompañado. Esta es la primera impresión del presidente de Agencias de España. Pues muchas gracias y hasta la próxima. A ti, Jesús.